¿No encaja con la imagen que tenía de los críticos de arte? ¿No me dirás que nunca quisiste pintar? ¿Y tú? ¿Qué querías ser de mayor? Yo nunca he sido niño. Es uno de esos. ¿Uno de esos qué? Un mentiroso. Ya. ¿Has oído hablar de Joseph Cassidy? ¿El marchante de arte? Me ha invitado a su mansión. ¡Cuántos amigos ricos! Si pudieras entrevistar a un artista vivo, ¿a quién elegirías? En los límites de mi propiedad hay una casita destartalada. En esa casa vive un artista. Ningún crítico ha hablado con él desde hace más de 50 años. Jerome Debny. Es un honor, señor Debny. Piensa en el revuelo que causaría. Ver y describir su obra actual y... No, no y no. Es ridículo. Y podrías dirigir un museo muy pronto. ¿Y por qué haría eso por mí? Quiero poseer un Debny James. Y quiero que tú seas quien me procure uno. ¿De qué va todo esto, señor Cassidy? Redención, desfalco y falsificación. Es un poco deshonesto, ¿no crees? Sabes lo que tenemos que hacer. La mayoría de las cosas y de las personas no son lo que uno espera. Lo sabe, ¿no? ¿O qué? La verdad. La verdad. Vamos.